Venga, caminando, tú puedes. Venga, caminando. Sí, venga, venga, venga. Venga, 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 me la pongo ativo, me la pongo ativo, me la pongo ativo, me la pongo ativo. Ven, venga. Está grabando el video como media hora, nunca se viene. Toma, 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 eso, 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 tom, mire, 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 tom, mire, mire, tom, mire, tom, vea, coge, venga, coge, 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 coge. Eso, venga, eso, 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 otro más, otro más, otro más, eso, 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 eso. Venga, 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 se vino desde allá. Venga, 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 coge, coge, caminando. Venga, 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 bravo, bravo, venga. Venga, más, más, eso, 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 eso. Bravo.